Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Jurassic World Nivel 47 y medio, y a ver que me dice el chavalito Solo un poco más TAC, te lo prometo Si vale, tengo demasiada hambre para discutir y no puedo dejarte de ambular tío Ven aquí que te ato Si no te callas, no puedo ir nada, hombre, cállate Misión Susurros más altos El objetivo de Zack Mitchell es subir a 20 dinosaurios al nivel 40 Tengo 15 Buscaré dinosaurios que estén realmente... Que sean fáciles de subir Por ejemplo, esta bonita Saura Ya me lo pienso, pero la bonita Saura tiene buena pinta para conseguirlo A ver quién más El triceratops también tiene buena pinta Vamos al mercado primero Esos triceratops que se aceleran gratis los nacimientos E incluso casi todas las evoluciones Vamos allá alimentando a uno Evolucionando 40 ADN, eso sí El ADN se lo comen estupendamente Y ahora que está al 11 Coloco Alimento Lo llevo al 20 Y bueno, esto lo haré ya más tranquilamente Pero que sepas que va a ser triceratops uno de estos dinosaurios que va a subir al cuarenta Ya sería con ello el 16 Sigo planteando Incubar más triceratops Así también la experiencia se va acumulando Vale Ya tenemos ahí A esos triceratops Qué más De los fáciles A ver los alancas Primero el incubo Tengo que esperar unos segundillos Mientras le busco a ver Ese alanca El colo borrinchos también está interesante Pero el alanca ¿Dónde estás? Mi charraco 5-7 me quedaría uno Lo tendría que alimentar Todos y comprar uno en el mercado Está bien El alanca también sería otro Para aumentar Además del triceratops Me faltarían tres De esos tres Linocelis Podría ser Y Argentinosaurus Tengo de sobra En cuanto De incubación Y el otro sería el tropeon Natus Pues ya está decidido Los cinco serían Dos herbívoros Dos voladores Y un anfibio Mientras tanto Esperando a que se ejecute Ya el tiempo necesario Para la alanca En el puerto comercial Parece que no hay cosas interesantes Dinero por ADN Dinero para comida 11 wallon 11 wallon Para dinero Son carinteros comida Enrarecido una carta Para un millón Trescientos de comida Tampoco Porque puede ser necesario En algún momento Si no pues ya A lo mejor lo cambio Ya ha pasado el tiempo necesario Para que se alanca Sea gratuito La aceleración Lo recojo Y lo mando Al hábitat Y así voy a ir haciendo Con todos estos Alancas Hasta que Pueda Recogerlos Bien Pues en la batalla Me encuentro Con un evento De batalla Potenciado Y Los sobres Son cuatro gigantes Canadienses Puedes conseguir Un tiranosaurus Ankylosaurus Parasauronophus Euclocephalus Y triceratops Es una batalla Potenciada Y necesito Dos herbívoros Uno de ellos Va a ser el Parasauronophus El otro El apatosaurus Y como potenciadores Dos puntos De reserva Y por si Las moscas Uno que me haga Cuatro de defensa Trescientas mil monedas Y a luchar Ese parasauronophus Que servirá primero Este Que lo guardo ahí A ver si ocurre Si puede Durar dos turnos Sería lo Esencial Va a ser que no Así Por treinta y cuatro puntos Dos Fantástico Ya me guardo los tres Y ya voy a poder Guardar los seis Y guardar los potenciadores Seguramente A ver que hace El ankylos Mueve Entra el trapo El primero de los treinta y dos Apatosaurus Necesito gastar Tres en ataque Y me guardaré los tres Ahí tengo que proteger Y esperar a ver que pasa Con los puntos de acción El ankylosaurus ya tiene Tres Me eliminaría con otros tres Utilizado solo dos No me voy a Atancaré con cuatro Y me guardaré en tres Pero espérate A ver si se ha dejado Al uno Creo que no Vale Tengo los cuatro Así que no va a haber problema Para eliminar al ankylosaurus Sin utilizar Ningún potenciador Fantástico Allá va El Cuellenardo Que aplasta Al ankylosaurus Primera victoria Aquí recupero Cuarenta ADNs Y Otro Potenciado esta vez Carnívoros Dos Necesito Para enfrentarme A un tiranosaurus De nivel 18 De 19 Y de 20 Desde 703 A 740 De vida De 269 A 284 De ataque Decido ir con Velociraptor Y Dimetrodon Los potenciadores Van a ser Uno del ataque Y 4 de defensa Confirmo Y 300.000 monedas Para entrar en la arena De la muerte Que me voy a guardar Para recibir al primer tiranosaurus Ataca Guardos Otra vez Ya soy genio En el centro A ver que hace el tiranoso Se viene de uno Fantástico Ahora si No puedo ir atacando Y ya me guardo el 4 Que le quita 306 El daño está hecho Tiene 4 Tiene 4 Tiene 3 Buscado A ver el segundo Con esos 276 De ataque Me puede entrar De 276 Si no ataca Tiene mucho Cuidado Vale Son 4 Ataco con 2 De vuelta De defender Con 10 Y de 4 10 Chaco al Se hace el tirano Y a por el tercero Con 4 puntos Quiere atacar Veremos que haga Si Ataca para quitarme 284 Muy caben Con el tirano Y sin utilizar De los potenciadores De esas cartas Me elimino A todos los carnívoros Y se monta 20 40 De ADN A la buchaca Y ahora dice Solo Cualquier criatura Por 1 Contra 3 Gorgosaurus Carnívoros De nivel 3 5 y 7 361 De vida 406 De 442 Y desde 123 192 207 De ataque Quito al Tánicolagreus Y entonces Mandó Al Mastodonsaurus Creo que es exagerado No mandar al Mastodonsaurus Con meter Al Sarcosuchus De ventaja De clase 1 De ataque Y 2 De defensa Para confirmar 300.000 monedas Y la arena De la muerte Está preparada A ver Esa Pedan Luchasa Con su Chus Gorgosaurus 1 Punto Para liquidar A Gorgosaurus Ya solo me quedan 2 Y él puede atacar De 2 Y de 2 Con un poco de suerte Gorgosaurus 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 4 4 4 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Hasta 5 Me guardo 4 Pues tenía 4 Y a ver ahora con sus 4 Me daba miedo Me había ido con 8 A ver, me quiero No atacar Nuevamente Utilizo un ataque Hasta 3 Para dejarme 3 y 3 Todo de 3 Oh, me ha pillado Y ya no tengo potencia Él tiene 5 puntos Y ataca con 3 A ver ahora si me ha dejado 2 Eso significa Que si voy con 3 Me defiendo con 3 Si me acuerdo Todo 1 sería suficiente Para machacarme A ver si es verdad A ver cuánto acumula Ese gorgosaurus Ahora 4 Perfecto Porque aunque se me quita con todo Taja de clase me da La victoria Al atacar con 5 Me ha costado encontrar el hueco Pero allá va Machaco a los gorgosaurus Y eso significa Victoria en el evento Y abrir paquetes de gigantes canadienses ¿Cuántos? 4 120 de ADN 10 billetacos 32.920 monedas Empezamos bien Y un muy raro Euclocephalus Y un 65 puntos de fidelidad El segundo paquete de gigantes canadienses 10 billetacos 10 billetacos 120 ADN Y otro muy raro Erbívoro Euclocephalus Y 65 puntos de fidelidad Vamos con el tercero No hay tercero malo 10 billetacos 10 billetacos 16.460 de alimentación Y un herbívoro muy raro Parasaurolophus ¡Qué suerte! Ya solo queda Que toque legendario 65 puntos de fidelidad Y el cuarto paquete Magia potagia Para que toque legendario Allá vamos 120 de ADN 120 de ADN 16.460 de alimentación Y por supuesto Que hubo magia Magia potagia De la buena Tiranosaurus Legendario Para la saca 65 puntitos De fidelidad Magnífico ¡Qué pasada! Y además Está abierto Ese preparación Para la batalla En el que También puedo conseguir Un paquete Legendario ¡Venga! ¡Me arriesgo! Después de Sacar Ese alanca Del criadero Volver a poner Otro Allá vamos Otro Lanquita Y ahora que está Abierta Esa Estupenda Incubadora En el mercado Carnivoro No debo desaprovechar Ese Tiranosaurus Tengo uno De nivel 30 Y lo voy a incubar Abriendo la segunda Incubadora Con 10 licetacos Esta sí Me gusta En cuanto Al laboratorio De creación Todavía no se puede Recoger el triceratose Allá voy Con el evento Preparación Para la batalla Necesito Solo un herbívoro Para enfrentarme A Luna Isaurus De nivel 38 1696 De vida 434 De ataque 225.000 Monedas Porque voy Con el Estegoceratos A la arena De la muerte Brutal Ese 550 Me lo guardo A ver que hace Mi rival Con el Isaurus Pedazo de garras Tiene el bicho Tiene Dos Y me quita 1042 Y yo voy De a 3 Y creo que El espachurro Con esa Cornada Bestial Fantástico Quilón De nebro Primera Victoria Para llevarme 40 ADN Y a ver Cómo me sorprende Ahora el juego Con un solo Carnívoro Tengo que enfrentarme A unos Tafricasaurus De nivel 36 Con 1311 De vida Y 501 De ataque Ir con el Tanicola Greos Impone Pero creo Que puedo ir Con el Tiranosaurus No No debería Vamos con Tanicola Greos 225.000 monedas Jugarse la pana Es tontería Cuando hay Mitaja Es que El primer ataque Es del Tanicola Greos Para quitar 500 Monedas A ver Qué hace Mi rival Sabe Que Utilizar Los dos Puntos De acción Yo pongo Si me guardo Uno Podría haber Atacado Con un Cuatro Y ahí Si me hubiera Hago daño Sin atacar Ahora tengo Cuatro Puedo jugar Defendiendo Con tres He podido Hacer Hasta Cinco Venga Defiendo Con tres Y me guardo Uno Y rival Como no Va a tener Cinco Y ataca Con cuatro Pero es Su muerte Aunque me quita 501 Allá va El ataque Del Tanicola Greos Un salto Incluido Y mordesca Destroza Los Tafricasaurus Para La segunda Victoria Ahí estamos Otros 40 ADN Y la Tercera Lucha Con un Solo Terosaurio Esto Daban Miedo Ah no Que son Cuatro Luchas Me tengo Que enfrentar Al Timorfodon Con un Solo Teranodon Madre mía Espérate Que busco Alterano Donde está Nivel 30 A ver Si ya Puedo Quitar Ese Laboratorio Al Triceratos Parece Que no Pero si Alanca Ahí está Cojo De nuevo Otra Alanca Poco A poco Se van Acumulando Ahí Y otro Más Al Criadero Voy a buscar Altapejara Ya que hablamos De pájaros No voy a ser Que tengo ya Al nivel 40 Ah no Al tiranodon Se me va A la pinza Ahí A ver Quezaco Atlus Tiranodon Me falta Uno Para poder Llegar Al nivel 30 No Voy a tener Que enfrentar Así Y esperar Hacer un buen Combo A ver A ver Como es la idea De enfrentamiento Con un solo Pterosaurio Que me puede machacar En el segundo turno Esa es la verdad Venga 225.000 monedas Y a la arena De la muerte La intención Es Que no Estoy por debajo Punto en defensa Mi rival Tiene dos Y no los utiliza Ahí está La clave Todo esto Puede tener Cuatro Pero a lo mejor No Me defenderé Con dos Y ahora Va a tener Tres Y aún así No me machacaría Ataca con dos Voy a tener Cuatro En el siguiente Y yo puedo Tengo que defender Con tres Bien Solo va a tener Tres Y espérate Que ataque Con dos Menos mal Se ha quedado Con uno Y ahora Yo tengo cuatro Y esta es Mi salvación La atacan Con los cuatro Me da la victoria Bien A veces Hay que dar Un pasito atrás Para poder avanzar Luego Dos pasos 40 ADN Y la última lucha Será Que no quiere Restricción Cuando creía Que podía ser Un anfibio Esto es Habernos dejado Con las ganas De anfibio Me tengo que enfrentar A un Un aysaurus Servíbulo Nivel 37 1665 De vida 426 De ataque Un ostaficasaurus Carnívoro Nivel 37 1336 510 Y el dimorfodon Nivel 38 Volador De 1514 578 Pongo un apatosaurus Después Después pongo Un prestosuchus Y recupero Por 104 billetacos Al tanicoragreus Allá voy Por 225.000 monedas A jugármelo todo En la arena de la muerte Vamos a ver Vamos a ver Si puedo conseguir Que el apatosaurus Sea un buen Teno Si no cambia Dinosaurio Mi rival Pero ya me ha quitado 1022 Y seguiré guardando Los 3 puntos Si dura 2 turnos Ya sabes Que para mi Es suficiente Y los duró Vale Ya tengo 6 puntos De ataque Y solo necesito 2 Y guardarme 4 Me quito De en medio A Lunais Mi rival Tiene 3 puntos Saca Los tafricasaurus Y si quiere Cambiar Al dimorfodon Un punto Bien Pero me puede Destrozar Con 2 No, no No, no No quiere atacar Yo voy con 4 Me guardo 4 Aquí puede estar La clave Fantástico Porque destrozo Al dimorfodon Y me las veo Contra los tafricasaurus Si he utilizado Un 5 Puede Estos uchus Pero como no quiere atacar Yo voy de 5 Me quito 1301 Le he dejado Con 35 De vida A ver A ver Que hace ahora El carnívoro Destrozar A estos uchus Con rabia Mucha, mucha Rabia Pero llega El tánico Lagreus Que es un señorito Con un pisotón No necesita más Se lleva por delante Al carnívoro Para vencer En este Fantástico Evento Que otorga Un paquete legendario Y a ver Que continúe La suerte Le abro Y vienen por allá Mil ADNs Mil ADNs Una carta Una carta Que quita 4 puntos De bloqueo Al oponente Y un anfibio Legendario Itz Yostega A 650 puntos De fidelidad Hacen que llega A 10.138 Que barbaridad Que me estás contando Que pasada Ya no se que decir La alegría es inmensa Porque va a haber Va a haber historia Aquí va a haber Historia Así Primero saco A este Triceratos Que se queda ahí Ya tengo que gastar Bastante de M Ya no se 50 No voy a gastar Villeta Cos Recupero Y aceleró Gratis Al banca Para que se vaya A la vista Taquilla Y tela Te da más deprisa Esto Para incubar Un nuevo Al banca El último De estos Y ahora me quedan Dos incubadoras Una Para El legendario Amfibio Istiostega Tengo uno De nivel 10 Pues venga Hay que incubarlo Por 25 billetacos Bien Dos días Cada uno Y además Tengo 10.000 puntos De fidelidad Hay que aprovecharlo A ver Que vengan A por un oro macizo Por 10.000 puntos De fidelidad Ya está decidido Quien entra Después de recibir 400 ADN 100 billetacos Y otros 400 ADN Un anfibio Legendario El mastodonsaurus Más otros 650 puntos De fidelidad Y así me quedo 788 Pues ese Amfibio Mastodonsaurus Del que tengo Uno de nivel 10 Va a ir A la incubación Por 50 billetacos Las 4 incubadoras Fíjate 3 Son legendarios Y los demás En la primera De gratis Serán Comunes Y eso es lo que voy a hacer Para subir 5 dinosaurios Más al nivel 20 Subiré 5 comunes Ya te los he dicho Anteriormente Triceratos Alanca Linnostelis Argentinosaurus Y tropeognathos No va a ser Nada fácil Que no te de la risa Porque lo voy a intentar Vaya montón de cosas Que tengo que hacer En el parque Para completar Esa misión De susurro Más altos En principio También he utilizado Ese laboratorio De creación Para ver Que pasa Con todos mis Dinosaurios 50 ADN Para este Pachycephalosaurus Al que subo Al nivel 11 Y llego A su hábitat Después de ver Que tiene 159 de vida Y 50 de ataque Tengo otro Al nivel 20 Y además a este Se le voy a subir Hasta el nivel También 20 Donde tendrá 210 de vida 65 de ataque El colorido Ha mejorado Aunque no No te creas Me gusta más Este Oscurito Que el rayado Y ya voy Con esos Dinosaurios Que están En el criadero Por ejemplo Recojo A este Amfibio Labirintodontia Que coloco En el parque Y que a sus Colegas Tengo que Subirlos Hasta el nivel 40 Por ejemplo A este Amfibio Esto Linnocelis Trimel 31 Voy a colorido Que tiene el Teo Vamos a darle Pace que viene De fiesta De carnaval Nivel 40 267 de vida 68 de ataque Un Linnocelis Que se puede fusionar Con un Coloborinchus Y esto Y esto significa Que ya tengo 16 de 20 Al nivel 40 También Aquí está Ese Diplocaulus Al que También Viene de fiesta Le voy a alimentar Hasta el 40 Y también Se puede Fusionar Con Parece un Irritator No lo sé Ya tengo 17 de 20 Faltan 3 Estamos aquí Con los Herbívoros Echamos un Vistacito Triceratos Nivel 31 Y alimento Al supercuernos Más que un supercuernos Parece La cabeza De una Chumbera Y también Está Nivel 40 Otro más Que se podría Fusionar Con el Stegosaurus Y sacar Un Stegos De A2 Esto Significa 18 de 20 Faltan Dos Los otros Dos Creo Que eran Voladores Echamos Un vistacito Por aquí Me encuentro Con el Alanka Nivel 31 Y le alimenta Hasta el 40 También tiene Un colorido Espectacular Y este Si se junta Con el Mahungasaurus Haría El Alangasaurus Y mira Si que lo puedo Hacer Gastando 100 de ADN Pero no De momento Estos se van A quedar Ahí 19 de 20 Y el 20 va a ser El Tropeognathus Nivel 31 También Un vestido Este más Un poquito Más De Oscuro Y ya Está El nivel 40 Para Fusionarle Con otro Pajarraco Y que diera Otro Híbrido Vamos Hacia atrás Misión Completa El objetivo De Zack Misha Se cumple 122 615 Puntos De experiencia Y 19 360 De Demotación Que Refojo Esto es ridículo Zack No oigo Nada Me estoy Imaginando Cosas Y me Están Entrando Las Cagaletas No Tienes Razón Tío Yo también Oigo Algo Vamos Uy Ahí pinta Ya la cosa Fatal Muy cerquita De subir Al nivel 48 También Debería utilizar Estos Fantásticas Torres De ingresos 19.600.000 De monedas Y En el Criadero Hay Fiesta Para Sacar A Este Fantástico Animal De Tres Estrellas Elix Dios Cega Nivel 1 207 Y da 103 De ataque Que llevo Al parque Ya tengo Dos De nivel 10 Bueno Eso sí De A nivel 10 Para Que Tenga 404 De vida 154 Ataque No le voy A Evolucionar Vuelvo A ese Criadero Para Encontrarme A Este Fantástico Amfibio Mastom Sound De Tres Estrellas 864 Vidas 270 Ataque Y ya tengo Dos De nivel 10 Y uno De nivel 1 Si Si A este Si Le voy A alimentar Para Que Tenga 1296 De vida Y 405 De ataque Me encanta El mastodonsaurus He dejado Para el Último A la Bestia Con letras Mayúsculas Ahí viene Sale El Carnívoro Tiranosaurus Como nos gusta Este rugido Y aunque no sea el más fuerte De Jurassic World Siempre Siempre Nuestro corazón Será el mejor Y al que Queremos Tener 289 De vida 110 De ataque Y en su Hábitat Ya hay uno De nivel 31 De nivel 20 Pues este No va a ser Menos Va a ser De nivel 10 C9 De nivel 10 De nivel 166 De ataque Y con esto Con la Aparición De un nuevo Tiranosaurus En mi parque Voy a dar Por finalizado El vídeo De hoy Ha sido Para mi La leche Espero que para ti También Y te haya gustado Animándote A que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando El Jurassic World Hasta Luego